Música Habitantes de Pachuca descartan acudir a casas de empeño para solventar la cuesta de dinero A mi gusto nunca ha sido una de las mejores opciones el que se deshaga uno de sus patrimonios para comprar otras cosas que a lo mejor no son indispensables en el hogar Hay muchas casas de empeño que dan unos intereses muy altos y ya la gente no puede recuperar sus cosas La ven con la necesidad de empeñar y luego ya no pueden recuperar O sea, si no tenían para comprar X cosa y imagínense luego al ratito ya no tenían para pagar los intereses Pues que estamos mal porque no planificamos bien nuestros gastos y que en cuanto a las necesidades que tenemos a veces abusamos de lo que tenemos en el margen de nuestro gasto y nos pasamos de ellos Pero pues es una, ¿cómo se puede decir? Una salida a tus gastos, no te queda otra vez Pues yo creo que es buena alternativa para las personas que a lo mejor no tienen los suficientes recursos como otras Pero pues yo creo que sería mejor que esas personas trataran a lo mejor de administrar un poco mejor su dinero para que así no salga peor No, yo creo que no es una, no es buena alternativa Lo importante es que el gobierno nos considerara a todos para no subir las cosas Hasta aquí la información, mi nombre es Omar Vargas y lo espero en el siguiente corte informativo de Síntesis Hidalgo ¡Suscríbete al canal!